No existe un momento del día que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí Ay, bella melodía en que no surjas tú Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú Es que te has convertido en el fuerte de mi alma Ya nada me consuela si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Es que te has convertido en el fuerte de mi alma Que te has convertido en el fuerte de mi alma Ya nada me consuela si no estás tú también Ni tú Más allá de tus labios Amados Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Contigo en la distancia Amado mío estoy Amado Amado Amo Gracias.